¿Qué pasa con el teléfono y la cartera? El tipo como que me manoteó el lado del teléfono y ahí nada más sacó el gancho, me pegó una trampada en el lado izquierdo, me cubrí y me pegó dos veces más, nunca me robó nada. Le pareció que estaba bien pegarme, por puta. Me dijo que me pegaba por puta. Es una persona que no conozco, nunca lo vi, no sé quién es, no sé lo que no tengo vínculo, no sé quién es. Entonces empecé a gritar y bueno, grité bastante fuerte porque quedé disfónica después y bueno, salió la gente del restaurante a socorrerme, digamos. El tipo cuando vio eso se fue para su auto, se subió, empezaron a rodear el auto, no lo dejaban ir hasta que bueno, se fue y vino la policía, habían tomado la patente. Entonces, bueno, se comunicaron entre los mismos policías y dieron con el paradero del hombre que no recuerdo bien dónde fue que lo encontraron. Denuncié, el tipo estaba ahí y no lo crucé. Lo más feo es que cuando me estaba yendo y una chica vino corriendo, se acercó a nosotros y nos preguntó si éramos los que habíamos tenido inconvenientes con el señor. Entonces yo la miré y le dije que sí, que le pregunté quién era ella, ella respondió ser la hija. Y la miré y le dije, loca, tu viejo me cagó trompada, fíjate si estás sufriendo violencia de género o tu familia y denuncian. Y bueno, la chica me miró y me dice, sí, pero no tenés ninguna marca. O sea que seguimos con esto de que si no hay marcas, que si no quedás internada, que si no te matan, no se ve. Gracias.